Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y muere Moonbeam de Astro a los 25 años Sabemos que Astro es un gran grupo que sufrió algunos cambios actualmente Ellos debutaron en el año 2016 y se mantuvieron trabajando con sus increíbles integrantes Aunque en 2023 llegó la renovación de contrato del grupo que tristemente los dejó con un miembro menos por la partida de Rocky El grupo continuó con 5 integrantes pero ahora no ha habido actividades grupales Sino que más bien la subunidad de Moonbeam y Sanha tuvieron su mayor relevancia en su comeback Ahora todo el mundo está preparado para recibir a ambos idols de Astro Ha habido planes para Moonbeam y Sanha con su tour mundial Además de que se unieron a Weavers también estaban emocionados por las actividades de la subunidad de Astro Y parece que todo iba bien para los idols Pero nos enteramos de una noticia fatal que entristeció el corazón de Aroha Supuestamente Moonbeam falleció de acuerdo con un reporte de la policía para K-Media El idol fue encontrado sin vida por su manager De acuerdo con K-Media la policía de Gamnam reportó el fallecimiento de Moonbeam de Astro Los oficiales incluso revelaron que se sospecha que el idol se ha quitado la vida Su manager lo encontró en la casa aproximadamente a las 8 de la noche y reportó el suceso a las autoridades A pesar de la noticia es tan fuerte y ya ha llegado a todas partes del mundo Fantagio Entertainment aún no ha confirmado ni niega este reporte Por lo menos al momento de ser grabado este video A pesar de que Aroha tiene incertidumbre por no tener un comunicado oficial Muchos medios han tomado esto como real y que Moonbeam dejó este mundo terrenal Hace horas se confirmó que el concierto de difusión de Jakarta de Moonbeam y Zanja quedaba cancelado La empresa encargada del evento publicó toda la información acerca del reembolso de boletos y más Muchos fans comentaban que era por la falta de venta de boletos Pero esto también podría confirmar el sensible fallecimiento del idol A pesar de que Fantagio aún no ha hecho su comunicado oficial Esperemos pronto tener noticias oficiales por parte de Fantagio Es una noticia triste y para la cual muchos fans necesitan explicación Evidentemente nunca sabremos lo que los idols cargan en sus corazones La tristeza y presiones que puede llevarlos a tomar decisiones para terminar sus vidas Recuerda que si te sientes triste, busca ayuda Siempre hay una salida para cualquier problema Y Suga se convierte en un gángster para su nuevo teaser Falta poco para el debut de Suga Y los fans del idol no pueden ocultar su emoción por el lanzamiento de D-Day Por esto en el teaser de Hangyum podemos ver al idol impactante para sus fans En el video se ve al idol caminando en medio de varios edificios Acompañado de lo que parece ser la pandilla con la que apareció en el MV de Dejuita Además también se pueden ver otras referencias como la gallina de la jaula Después de entrar en un edificio se puede ver como Suga lanza un golpe hacia algún objeto fuera de lente de la cámara Y se puede ver que sale sangre del grupo que dio Para después dar inicio a un par de acordes de lo que será su canción Hangyum será la canción principal La cual además de ser la palabra que se utiliza para un instrumento coreano También se usa cuando se busca eliminar algo prohibido El estreno del video de Agus D llamado Hangyum será el 21 de abril a la 1pm hora coreana Y saldrá simultáneamente junto a su álbum Los horarios para América Latina son los siguientes 20 de abril a las 11pm en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador 11pm Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá 21 de abril a las 0am en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana A la 1am en Argentina, Brasil y Chile ¿Y qué es lo que aporta BTS a la economía de Corea del Sur? La aportación de los chicos es inmensa Y abarca principalmente 3 puntos gracias al impacto mundial del grupo Primero podemos mencionar que BTS cambió radicalmente la idea Que la mayoría de las personas fuera de Corea tenían acerca de la nación Dándole una nueva imagen positiva gracias a su música De ahí se desencadenan sus aportes en lo siguiente 1. Difusión de la cultura BTS ayuda mucho a difundir la cultura coreana Con su música y el idioma en el que cantan Pero también porque ellos han participado en diversas campañas Costumbres e incluso del hangul coreano También que han llevado su arte de su país a museos Y hay personas interesadas en aprender más sobre Corea gracias a BTS 2. Turismo Debido a la popularidad de los chicos en todo el mundo Miles de fans desean conocer algunos de los lugares en los que los idols crecieron Pero también porque ellos trabajaron con el gobierno En diversas campañas de difusión y promocionan el turismo en Seúl 2. Economía Sabemos que los chicos impulsan la economía y es el motor de la economía coreana Podemos conectar este punto con el turismo pues más dinero llega a Corea Pero también la colaboración del grupo con marcas coreanas ha hecho que artículos se exporten Y la economía siga creciendo en el país BTS reactivó la industria de los chicles El grupo vende todo tipo de marcas con las que colabora Además de que destaca en las ventas de sus productos y álbumes Que aportan no solo dinero a los propios integrantes y a sus empresas También al país en general BTS ha convertido en un embajador honorario de Corea Y han conseguido muchos reconocimientos de los ministros Tanto de la cultura, el deporte, el turismo, etc. También han sido reconocidos por su labor en el turismo El presidente sabe que gracias al grupo la reputación del país ha mejorado Estos son algunos de los reconocimientos que han tenido 2016, el reconocimiento del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo 2017, reconocimiento presidencial 2018, orden al mérito cultural, Hanwan 2021, enviados presidenciales especiales para las generaciones futuras y la cultura De Corea Society, premio James A. Van Fleet Y Suga encabeza tres listas de Billboard con la nueva colaboración de IU People Part 2 El 18 de abril, Billboard reveló que la nueva canción de Suga People Part 2 con IU, que se lanzó bajo el nombre de Agus D Se incluiría en su próximo álbum en solitario D-Day Y había ingresado a tres listas diferentes en el número uno Durante la semana que finalizó el 22 de abril People Part 2 ocupó el primer lugar en la lista de ventas de canciones digitales La lista de venta de canciones digitales mundiales Y la lista de venta de canciones digitales de rap La canción también debutó en el número 5 en la lista Bubbling Under Hot 100 de Billboard En el número 16 en el Global XL Use Y en el número 24 en Global 200 Mientras tanto, incluso antes del lanzamiento La próxima canción principal de Suga, Hegium Debutó en el número uno en la lista Hot Trending Songs de Billboard Varias de sus otras canciones inéditas de D-Day También llegaron a la lista Amigdala Entrando en el número 3 Snoozy en el número 9 Y D-Day en el número 16 Las cuatro canciones serán lanzadas el 21 de abril A la 1pm hora coreana Junto con el resto de D-Day Finalmente, pero no menos importante IU ingresó en la lista nuevamente De artistas emergentes de Billboard En el número uno esta semana Marcando su segunda semana general en la lista Y la primera vez que encabeza la lista Y Jimin se ha convertido en el primer solista desde Psy En posicionar una canción coreana Durante tres semanas en el Hot 100 de Billboard A inicios del mes Jimin hizo historia con su debut Convirtiéndose en el primer solista de K-pop En llegar a lo más alto del Hot 100 Y Artist 100 de Billboard También como el primero en entrar en el top 2 de Billboard 200 Durante la semana que finaliza el 22 de abril La canción principal de Jimin, Like Crazy Se ha posicionado en el puesto 52 En el Hot 100 de Billboard La lista semanal de las canciones más populares en Estados Unidos Marcando su tercera semana consecutiva en la lista Con este logro Jimin se ha convertido en el segundo artista solista En trazar una canción coreana Durante tres semanas en el Hot 100 Después de Psy Quien logró dos veces el hito Con sus éxitos Gamland Style y Gentleman en 2012 y 2013 Jimin se ha convertido en el primer solista del K-pop en la historia En pasar tres semanas en el top 25 de Billboard 200 En su tercera semana consecutiva en la lista Su álbum debut en solitario Face Se mantuvo fuerte en el número 24 Face también ha pasado su tercera semana en el número 1 en la lista World Albums de Billboard En el número 5 de Top Current Album Sales Y en el número 6 de la lista Top Album Sales Mientras Like Crazy consiguió el número 2 en las listas digitales Song Sales Y World Digital Song Sales de Billboard esta semana Además de posicionarse en el número 8 de Global Exo Use Y en el número 10 en Global 200 Finalmente Jimin se posiciona en el número 14 de Artist 100 de Billboard Marcando su cuarta semana en la lista como solista Y Jungkook enloquece a ARMY cantando un tema en español El idol es uno de los artistas más escuchados del K-pop Liderando las reproducciones de Spotify Aun cuando los miembros están en pausa Debido a sus carreras en solitario y al servicio Pero un momento sorprendió a los fans Cuando cantó un tema de Luis Miguel Con su canción Sabor a mí El cantante pudo demostrar que Decir que si se dedicara a la música en español Sería un éxito Pero el reciente video Se debe gracias al uso de la inteligencia artificial Y es que algunos fans lo lograron gracias a esto Y por medio de una aplicación Recrearon la voz del idol en español Y consiguieron que sonara lo más parecido A la de él en la vida real El cover de Jungkook cantando la canción de Luis Miguel Ha logrado enamorar a sus millones de fans Y no descartan la posibilidad De verlo algún día en el escenario Cantando esta canción en vivo en español A continuación te dejo el video de esta canción Y me dices si piensas que realmente se parece la voz a la de Jungkook Y ARMY notaron que hay una cuenta Que está publicando y filtrando videos De Jin de BTS En su servicio militar Muchos están pidiendo que reporten esta cuenta Pues compartir videos privados De Jin de BTS en el servicio No está permitido Y Fantagio confirma el fallecimiento de Moonbin de Astro El 19 de abril a las 8.10 pm hora coreana Moonbin fue encontrado por su mánager en su casa En Gangnamgu, Seúl Y llamó a la policía La policía asume que Moonbin se había quitado la vida Y se está realizando una autopsia Para investigar la causa de su fallecimiento La noticia de Moonbin ha sido tan repentina para muchos fans Que muchos dudaron de los informes iniciales De esto El 20 de abril, hora coreana Fantagio confirmó la noticia Y emitió un comunicado oficial Anunciando el fallecimiento de Moonbin La agencia dijo Este es Fantagio En primer lugar Nos gustaría expresar nuestras disculpas Por entregar noticias profundamente tristes Y desgarradoras El 19 de abril El miembro de Astro Moonbin Nos dejó repentinamente Y se convirtió en una estrella en el cielo Es Incomparable Al dolor de las familias en duelo Que han perdido a su amado hijo y hermano Pero todos los miembros de Astro Colegas de Fantagio Ejecutivos y empleados Están de luto por el difunto Con un gran dolor Y conmoción Nos duele en el corazón Dar la repentina noticia A los fans Que han apoyado a Moonbin Y le han dado un gran amor generoso Es más desgarrador Porque conocemos el corazón del difunto Que siempre quiso Y pensó en la Afición más que nadie Pedimos sinceramente Que todos se abstengan De hacer reportes especulativos O maliciosos Para que las familias en duelo Que se encuentran con gran tristeza Por la súbita y trágica noticia Puedan conmemorar Y despedir A los fallecidos Siguiendo los deseos De las familias en duelo El funeral Se llevará a cabo De la manera más silenciosa posible Y solo asistirán familiares Amigos Y colegas de la empresa Una vez más Expresamos nuestro más sentido pésame En el último viaje Del fallecido Yarem dice Que iba a listarse al ejército Al mismo tiempo Que J-Hope El 18 de abril J-Hope Comenzó su formación básica En la división A Del centro de formación De nuevos reclutas En Gangnam Do Y se convirtió En el segundo miembro Del grupo global En alistarse Todos los miembros Se reunieron Para despedir A sus compañeros De la banda En el centro De entrenamiento Tras el alistamiento De J-Hope La atención se centra En Quién será el próximo miembro En comenzar su servicio militar Obligatorio Se espera que Aarem sea el próximo miembro En alistarse después De su última transmisión En vivo En Weavers Donde compartió Con los fans Sobre sus planes futuros Durante la transmisión Compartió En realidad Estaba planeando Alistarme Casi al mismo tiempo Que J-Hope Pero tuve que posponerlo Debido a este proyecto Creo que iré después De completar esto Y Kyungyung De DKC Hace una pausa Debido a la ansiedad Y la sociofobia Después de la controversia De JMS El 19 de abril Dongwoo Entertainment Publicó un aviso En el sitio web oficial De fans De DKC Indicando que Ha habido un cambio En el horario Para el grupo La agencia explicó Estamos escribiendo esto Para informarles Sobre el calendario Culto show Ponsun Planeado para el próximo 29 Y las futuras Actividades De Kyungyung La agencia dijo Recientemente Nos informaron Que ha habido Repentinas quejas A la oficina De Bonsunggu Y al Shinmunggu Nacional Solicitando la cancelación De las apariciones De la artista Como resultado Los funcionarios De la oficina Del condado De Bonsung Se han tomado La molestia De responder Directamente A las demandas Civiles Dongyu Entertainment Continúa firmando Solo 5 miembros Participarán en el evento Pedimos disculpas A todos los que han Experimentado inconvenientes Debido al cambio Repentino En la cantidad De miembros Que aparecerán La agencia También dio una Actualización Sobre Kyungyung Y compartió Kyungyung Siente un gran Sentido de responsabilidad Por el incidente Relacionado con él Y está recibiendo Tratamiento Y asesoramiento Ha sido diagnosticado Con trastorno De ansiedad Y sociofobia Se centrará En el tratamiento Y en la estabilidad Del momento Dongyu Entertainment Concluyó la declaración Diciendo Todos los problemas Que surgen En asuntos Relacionados Con nuestros artistas Se deben A nuestras deficiencias En el futuro Haremos planes Y tomaremos Decisiones Con la seguridad Y protección De nuestros artistas Como nuestro objetivo Más importante Lo haremos Trabajar duro Para ganar el amor Y el apoyo De nuestros fanáticos Tanto como sea posible Y Ty le pidió A los fans Que hagan Preguntas novedosas Y muchos ARMY Dijeron que maduren Pues parece que Ty Está cansado De las mismas Y repetitivas Preguntas que hacen Siempre Como Kyungy Marry Me Es mi cumpleaños Etcétera Y James Corden Le dijo A las chicas De Blackpink Que fueron Las primeras En alcanzar El número uno En las listas De Estados Unidos Cuando realmente Fueron los chicos De BTS Primero que ellas En el año 2018 Con el álbum Love Yourself Tear Y los fans Exigen Que corrija su error Y se disculpe Y Ty Min Escribió un emotivo Mensaje Para Moonbeam No existen Palabras Para describir La pérdida De un ser querido También para buscar Enviar sus condolencias Para las personas Que acaban de perder Alguien importante Pero Ty Min Dedicó unas hermosas Palabras Para Moonbeam De Astro Después de enterarse De que nos había dejado En su historia De Instagram Ty Min Le quiso dedicar Unas cuantas Palabras A Moonbeam Quien recientemente Nos dejó Y lo hizo Recordar Los mejores momentos Del idol Pues este fue su mensaje Te recuerdo brillante En el escenario Espero que seas feliz Donde estés Y que siempre estés Brillando ahí Las palabras Provocaron En Shawl Y Aroa Un nudo en la garganta Recordando que Ty Min Pasó por algo similar A lo que está viviendo Actualmente Astro Después de que Jonghyun de SHINee Falleciera en 2017 En diciembre del 2017 Todo el mundo del K-pop Entró de luto Tras la noticia Del repentino fallecimiento De Jonghyun de SHINee Un idol Que había sido muy querido Por millones de personas Durante esta época Los integrantes de SHINee Fueron los más afectados Ya que eran muy cercanos Al vocalista Y la familia Por lo que la noticia Les destruyó por completo Por esto Shawl también mostró Mucho apoyo Aroha En estos momentos Y Lisa y Taehyung ¿Qué sabe de su colaboración? En menos de unas semanas Estrena la nueva colaboración De Lisa Y Taehyung De Big Bang El nombre de la canción Será divertido y único Sung Es el nombre De la esperada colaboración Entre Taehyung y Lisa El cual será El single principal Del álbum Down to Earth De Taehyung Un anticipado estreno Que VIP Está esperando Con mucha emoción El título de la canción Fue revelado Con un llamativo póster En el que aparecen Ambos idols Posando de manera Rebelde Mientras Taehyung Está de espaldas Y mira la cámara Lisa está cruzada De brazos Mirando hacia su Zumbae Se puede ver en el fondo Una Tae Una decoración negro Con rosa Que hizo que los fans Se preguntaran De qué trata Se supo que Lisa Participó en la grabación Del MV Y por lo que Blink Está aún más emocionada Por el estreno La canción Sung de Taehyung De Big Bang Y Lisa De Blackpink Está programada Para estrenarse El 25 de abril A las 18 horas Coreana Tanto el single Y el MV Y el álbum Down to Air Serán lanzados De manera simultánea Y estarán disponibles En diferentes plataformas Como YouTube Spotify Apple Music Y más El regreso de Taehyung Está siendo anticipado Por sus seguidores Ya que será su primer disco En casi 5 años Debido a que el idol Se tomó un Descanso Después de casarse Y completar su servicio militar Dedicando un tiempo De su vida A ser alguien casado Pero recientemente Lo vimos con Jimin En su colaboración Vibe Y la industria del K-pop Le rinde un homenaje A Moonbin de Astro La industria del K-pop Continúa de luto Tras el fallecimiento De Moonbin de Astro Después de las impactantes Noticias La mayoría de los artistas Han enviado condolencias Y mensajes de apoyo Para la familia Y amigos Por su parte La transmisión Del episodio De la semana De M-Countdown Siguió con lo planeado Pidiendo a los artistas Vestir de negro Si era posible Prometiendo Que llevarían Un ritmo Menos animado Para mostrar Un homenaje A Moonbin Durante el final Durante el final del programa Después de anunciar Al ganador De la semana Minyeon De G-idol Y Jungjung De Monsta X Quienes son MCs Del programa Le dedicaron Unas palabras A Moonbin Asegurando Que siempre Lo recordarán Por sus increíbles Presentaciones Mandando condolencias A sus fans Amigos Y familiares Muchos criticaron La decisión De que M-Countdown Hiciera asistir A los idols A grabar La transmisión En vivo Cuando están pasando Por momentos de duelo En especial Jungjung De Monsta X Quien parecía Contener el llanto Mientras hablaba En el programa Voice Planets Continuó con la emisión De su capítulo final El cual será en vivo Puesto que contará Con un público Para saber La alineación final Del grupo Durante el programa Apareció un mensaje En la pantalla Con un fondo negro Donde Aparecía en coreano E inglés M-Net Y el equipo de producción Recuerdan a Moonbin En memoria de Moonbin Por otra parte Los miembros De Monsta X Hyunwon Keejung E Im Fueron vistos En el aeropuerto De Incheon Vestidos completamente De negro Para mostrar su luto Por la muerte De Moonbin De Astro Los integrantes De Monsta X Eran cercanos A Astro Y en varias ocasiones Se les vio interactuando Juntos Por lo que los fans Piensan que deben Estar pasando Por un momento Muy duro El motivo Por el que Monsta X Estaba en el aeropuerto Fue porque debían Viajar a Estados Unidos Para completar Su agenda En Las Vegas En el festival We Bridge Music Festival Anexpo ¿Y qué pasará Con Astro En su tour mundial? Aún no se revelan Los planes de Astro Después del fallecimiento De Moonbin Aún no sabemos Si el grupo Continuará solo Con cuatro integrantes Que son MJ Jinjin Chenwo Y Sanha O si por el contrario El grupo quedará inactivo O se disolverá No podemos exigir Por ahora Que se hable Del futuro Del grupo Esperaremos Una semana Para saber Aproximadamente ¿Qué pasará ¿Qué pasará Con el grupo? Es obvio Que Moonbin Dejó Un lugar Irreemplazable En la banda Y para los integrantes Es evidente Que el dolor No va a pasar rápido Pues no es fácil Para nadie continuar Ellos decidirán El futuro Del grupo Como se sientan Más tranquilos Y tendremos Que esperar A su decisión Es obvio Que el concierto De Moonbin Y Zaha En México Así como La gira mundial Difusión De la subunidad Se cancelarán Incluso antes De que se diera La noticia oficialmente De que Moonbin Había fallecido Una de las fechas De difusión De Jakarta Indonesia Ya se había cancelado Lo más seguro Es que pasará Lo mismo Con todos los demás Conciertos del tour Que se tenían Planeados No podemos Exigir Respuestas inmediatas Tras este hecho Es evidente Que la muerte De Moonbin Fue algo inesperado Y doloroso Para todos Por ahora Se respetará El luto De los artistas Fans Y familiares Del artista Después quizá Tengamos más Información Respecto a la gira Y Astro Y J-Hope Estará en cuarentena Antes de hacer Su servicio Después de que J-Hope Fuera el ejército El idol Estará en cuarentena El 19 de abril Del 2023 Esto será Un descanso Preventivo Durante una semana Antes de empezar Su entrenamiento En la milicia Si no hay ningún Síntoma o problema Durante esos días El idol Iniciará con su Entrenamiento De cinco semanas Así que esperemos Por más noticias Del idol En una semana Esto solo es Una medida Preventiva De salud Pero es posible Que el idol Esté saludable Y listo Para su entrenamiento Pronto Después de la primera Semana de entrenamiento De J-Hope O en los primeros Días del mismo Podremos tener Actualizaciones Del idol Desde el ejército Así que solo Quede esperar un poco Y es más seguro Que a principios De mayo Se libere Nuevas fotos De este rapero De BTS En la milicia Sabemos que el idol Hará un trabajo Increíble en el ejército Mientras los fans Le seguirán Demostrando su apoyo Y el verdadero motivo Del fallecimiento De Moonbeam De Astro Es revelado Supuestamente ¿Será que sí o no? No lo sé Aunque no se puede Comparar el dolor De los familiares Y amigos Que perdieron Al idol Los miembros de Astro Que han estado Con nosotros Durante mucho tiempo Así como nuestros Compañeros artistas Y ejecutivos de Fantagio Están de luto Por el fallecimiento Con gran tristeza Y conmoción Nos duele aún más El corazón Al dar esta repentina Noticia a los fans Que han apoyado Moonbeam Y enviado Amor generoso Estamos realmente Desconsolados Porque Conocíamos el corazón Del difunto Que siempre amó Y pensó en sus fans Más que nadie Les pedimos Encarecidamente Que se abstengan De informar Especulaciones Y noticias maliciosas Para respetar A la familia Por la repentina Y triste noticia Y puedan memorar Y despedirse Con reverencia Al difunto De acuerdo Con los deseos De la familia En duelo El funeral Se llevará a cabo De forma privada Y silenciosa Con la asistencia De familiares Amigos Y colegas De la empresa Una vez más Les enviamos Nuestro sentido Pésame Al fallecido En su último viaje Con respecto A la verdadera causa Del fallecimiento La policía reportó Que fue encontrado Sin vida En su apartamento A las 8.10 de la noche Todavía no se ha cerrado El caso Pero se trataría De un suicidio Aunque la policía Está en conversaciones Con los familiares Para una autopsia Y conocer más detalles Nuestras condolencias Para el aido nuevamente Y J-Hope Hará cuarentena Por el corona Según información J-Hope Se encuentra en cuarentena Por una larga semana Antes de ingresar Oficialmente Debido a ciertos problemas Que hay en el ejército Por culpa Del corona Y para lograr Disminuir cualquier caso Que se pueda presentar Si todo ocurre bien Para el cantante Y para los demás miembros Que han ingresado Junto a él El idol más especial De ARMY Y sus demás compañeros Recibirán cinco semanas De entrenamiento militar Y de educación Antes de servir oficialmente Tal y como lo están haciendo Sus compañeros Jin actualmente Sus seguidores Esperan que nada malo Esté ocurriendo Con el cantante Para que vuelva sano y salvo Mientras permanezca lejos De su familia Compañeros Amigos Y fanáticos Y idols mandan mensaje A Moonbeam Y demuestran su luto Por el idol Ki de SHINee Ki tomó Instagram Para dejar algunos mensajes Para el idol En Bubble Él declaró que Aunque no era muy cercano Al idol de Astro Está triste por su partida Y respeta el luto Que se está viviendo En el K-pop No puedo dormir Sin dar un último adiós Esperando que estés En un buen lugar Espero sinceramente Que seas feliz Gracias por dejar recuerdos De lo que Moonbeam Hizo en los días Que pasaron Aquellos que nos quedamos aquí Podremos llorar Y sonreír Con esos recuerdos Y vivir Esperando el día En el que crucemos Una esquina Y estés ahí Con tu brillante sonrisa De verdad Has trabajado duro Y perdón Por no saberlo Timing de SHINee Timing escribió Un lindo mensaje Para Moonbeam Este idol De SHINee Fue de los primeros En expresar su tristeza A través de las palabras Para el chico de Astro Recuerdo Cómo brillabas En el escenario Al igual que ahora Brillas para siempre Espero que seas feliz En ese lugar Juno de TVXQ También Juno de TVXQ Expresó sus condolencias Y dio un mensaje Para Moonbeam Fue algo que alegró Un poco Los corazones de Aroha En estos momentos Tan difíciles No olvidaré Tu brillante sonrisa Y cómo brillaste Rezo para que estés en paz Y seas feliz ahí Hyolin A través de Instagram Hyolin también expresó Sus condolencias Por Moonbeam Con un lindo mensaje Expresando que estaría Rezando por él Por favor no te enfermes Ahí Rezaré por ti Juney de MonstaX Como MC de MCDown Juney expresó Algunas palabras Para Moonbeam En el programa MonstaX siempre fue Cercano a Beanie Y podemos notar El dolor de Honey Al hablar De alguien Hoy es un día Donde la lluvia De primavera Que cayó por la mañana Expresa tristeza Uno de nuestros compañeros Que había estado Con nosotros En el escenario Riendo y llorando juntos Se había convertido En una estrella En el cielo Recordemos a Moonbeam Quien nos había obsequiado Con actuaciones increíbles Durante mucho tiempo Rezaremos una vez más Para que estés en paz Algunos de los idols Eran amigos cercanos De Moonbeam Los siguieron en Instagram Como Sunquan de Seventeen Y Simbi de Bibis También la hermana Del idol Moonzoa Lo sigue ahora En su cuenta Que quedará Para la posteridad Esta es una forma De expresar también Su luto Y muchos que extrañarán A Moonbeam Ahora que no está El K-pop está de luto Y muchos idols Y grupos Recorrieron Sus actividades Sunquan Sunquan no se presentó En el lugar Del performance De SBT Pues se sentía triste Por esta noticia Y Karat Lo comprendió Perfectamente Y BTS Recibió un trato especial En el ejército Inician los rumores El 18 de abril J-Hope Comenzó oficialmente Su servicio Y fue acompañado Por los integrantes De BTS Jin solicitó permiso especial Para acompañarlos También Los medios Estuvieron durante La ceremonia En la base militar De Gonju One One Donde J-Hope Fue asignado Para hacer su servicio Y notaron Como en la entrada Había un anuncio De restricción De un auto Por recluta Sin embargo Para despedir A J-Hope Se usaron Un total De seis autos Que ingresaron A la base militar Con los integrantes Del grupo Por lo que Muchos medios Consideraron Que era un trato Preferencial Que recibió el grupo Por su estatus De fama internacional La queja Se hizo tendencia En diferentes portales Coreanos Con un sinfín De opiniones Divididas Asegurando Que todos Los reclutas Deberían tener El mismo trato Y contar Con familia Y amigos Antes de despedirse Para hacer su servicio Por lo que El ejército Tuvo que hablar Al respecto Después de los rumores Del trato especial De BTS La milicia Dio su versión De los hechos Asegurando Que no hubo Trato preferencial El ejército Coreano Asegura que La regla Del auto Es para un Contrato general Sin embargo También mencionó Que ningún soldado Está limitado A la cantidad De personas O autos Que puedan Acompañarle En su despedida Del ejército Por lo que BTS No incumplió Ninguna ley Durante el ingreso De Jin Y J-Hope Muchas fans Han demostrado Su descontento Con el deseo De querer Desprestigiar A BTS Insinuando Que están recibiendo Un trato especial Durante su servicio En especial Después de Que los últimos Meses Hubo muchos Ataques Hacia los Idols Mientras se Consideraba La ley De BTS Para exentar A los chicos De su servicio Militar Y Suga Con D-Day Alcanzó Un nuevo Logro histórico En Janteo El primer Lanzamiento De Suga Vendió 1.07 Millones De copias Lo cual Lo convirtió En el solista Con el mayor Número De ventas En el primer Día Del lanzamiento De su álbum En la historia De Janteo Jongi Realmente Demostró Su poder Con este Asombroso Logro El mundo Realmente Está amando A D-Day Un álbum Con muchos Colores Y sentimientos Con los Pensamientos Más Profundos De Suga Con nuevas Facetas De este Artista En la música Pero también Como ser humano Jongi Es el tercer Solista De BTS En convertirse En million Seller Ahora BTS Es el único Grupo De K-pop En tener Tres solistas Que vendieron Mínimo Un millón De copias Con sus Lanzamientos Individuales Los otros Dos son Jimin Con Face Y Jin Con The Astronaut Sabemos Que Suga Y BTS Seguirán Teniendo Grandes Logros A futuro Y estamos Muy contentos De ver El gran Éxito De este Álbum Del rapero Tan solo En su Primer Día De lanzamiento Y Fan De México Y Todo el Mundo Despidieron A Moonbeam Desde la Tarde Del 19 De Abril Del 2023 Fan Bases De México Y Chile Por ejemplo Organizaron Despedidas Especiales Para Moonbeam Por su Partida El monumento A la Revolución De Ciudad De México Se llenó De globos Blancos Y morados Fotos Póster Sin más Recuerdos Del Idol De Astro En más Lugares Del mundo Como Filipinas Y Corea También Se llenaron Las calles Con ofrendas Y altares De Moonbeam Los fans Rezan Por su Descanso Y compartieron Su tristeza De esta Forma En el Edificio De Fantagio Entertainment En Corea También se colocó Un pequeño altar Para Moonbeam Con fotos Velas Flores Y mensajes Que los fans Dejaron Para el Idol Todos están Rezando Por su Alma Y esperando Que ahora Esté En un Lugar Mejor Aún Es muy Difícil Aceptar Que Moonbeam Se fue Y estamos Muy tristes Con esta Noticia Esperemos Él esté Ahora En un Lugar Mejor Y Sentirnos Agradecidos Por todos Los recuerdos Que nos Dejó ¿Y cómo Mandarle Mensajes Privados A BTS Weverse Agregará Que se encuentren En la Plataforma Entre ellos BTS Se dice Que llegará La próxima Semana Y para Tener acceso A ella Tendrás Que pagar Con Jelly Una moneda Que se usará En Weverse De ahora En adelante Weverse DM Promete A los Fans Que podrán Intercambiar Mensajes Directos Con sus Artistas Tal Como lo Hacen Con sus Amigos Recibir Fotos Videos Y Emojis De sus Idols Favoritos El Precio De Jelly Variará Entre $0.99 $18 De acuerdo Con el Número De Monedas Que quieras Usar Aunque No se Ha Revelado Cuánto Costará Exactamente Enviar Y Recibir Mensajes De Algún Artista En La Plataforma Se Supone Que Weverse DM Estará Disponible Para Todos Los Grupos Y Artistas Que Tengan Su Perfil En Weverse Además De BTS También Puedes Mandar Mensajes A Grupos Como TXT Epifen Seventeen Liz Serafim Idols En La Industria Muchos Fans Compararon Esta Función De Weverse Con El Chat De Bubble Que En Realidad Es Como Un Chat Grupal Con Todos Los Fans Aunque Parezca Que Es Personalizado Lo Descubriremos Más Tarde Muchos Estuvieron Felices Por Esto Pero Muchos Otros Criticaron Pues Se Dice Que Muchos Haters Tendrán Acceso A Mandarles Mensajes Privados A Los Idols Si en la mayoría Les mandarán Mensajes Positivos Puede que Algunos Les Pudieran Mandar Hate Pero ¿Tú Que Opinas? Y Hyde Responde A Las Acusaciones De Que J-Hope Recibió Un Trato Preferencial A Principios De La Semana El 18 De Abril J-Hope Se En El Centro De Entrenamiento De Reclutas De La 36ta División De Infantería En La Ciudad De Wong El 21 De Abril Neosis Informó A Todos Los Reclutas Que Se Entrenaron Ese Día Que Solo Se Les Permitió Ingresar Con Un Auto Cada Uno Como Se Indica Claramente En El Gran Letrero LED Sobre La Entrada Además Los Autos De Los Reclutas Solo Podrían Ingresar En Un Área Vigilada Después De Mostrarle A Los Guardias Su Aviso De En En Listamiento Pero Según El Informe De Neosis Se Vieron Seis Camionetas De Hyde Ingresando Al Área Vigilada Cinco De Ellas Ingresaron A La Vez A Un Auto En Otra Lo Que Sugiere Que Se Pueden Haber Hecho Excepciones Para J-Hope Con Respecto A Ambas Reglas Esa Misma Mañana Hyde Respondió Al Informe Diciendo Actualmente Estamos En Medio De Verificar La Antes De De Dejarnos El 17 De Abril El Joven Posteó Una Publicación Donde Saluda Sus Fans Con La Subunidad Zumbin And Zaha Y De 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 Actualizó Su Perfil Con Una Foto Del Grupo Completo Hola Soy Moon Bin Y Zaha Relató El Último Mensaje Publicado Igualmente En Su Cuento Oficial De TikTok Compartió Un Video Donde Confirmaba Su Doctación Para El Dream Concert En Busan Esto Dejó Perplejos A Muchos De Los Conocidos Puesto Que Moon Bin Jamás Demostró Ningún Indicio De Depresión O Problemas Psicológicos O De Salud Que Pudiera Alterar Su Vida Según Los Más Recientes Reportes De La Policía Se Ha Descartado Un Posible Suiz Como Causa Del Fallecimiento Ya Que No Encontraron Pruebas De Que El Joven Atentara Contra Su Propia Integridad Se Han Limitado A Seguir Ofreciendo Detalles Hasta No Tener Información Oficial Por Parte De Las Instituciones De Investigación Y Aram Reveló La Fecha En La Que Se Irá Al Servicio Militar En Una Entrevista Aram Había Asegurado Que Se Iba A Alistar Con Las Fuerzas Armadas De Su País Descubrir Que Nam Jun Canceló Su Ida Al Servicio Militar Pues Está En Medio De Un Nuevo Proyecto Profesional Y No Puede Irse En Este Momento A Cumplir Con Su Deber Aram Pospuso Su Entrada Al Ejército Y Se Desconoce Cuando Ingresará Por Lo Que Otro Grupo Sea El Tercero Estamos Hablando De Jimin Además Se Dice Que Después De Jimin El Estar Obligatorio Y El Comentario Entre Comillas Gordofóbico De WJSN A Shindon The Super Junior Genera Un Debate Sobre La Hipocresía En El K-pop Shindon Es Un Idol Que Ha Llamado La Atención Por No Ajustarse A Los Estándares Y Ha Expresado Abiertamente El Impacto Que Ha Tenido En Él Desde Su Debut Shindon Nunca Se Ha Avergonzado De Su Peso Pero Ha sido Criticado Por Los Internautas Por No Ajustarse A Los Estándares Coreanos De Belleza En 2019 Incluso Reveló Que Iba A Perder Peso Después De Ser Avergonzado El Mes Pasado Daion Se Unió A Shindon En Otro Episodio De Idol League Con El Grupo Femenino XG Durante El Programa Los Miembros Tuvieron Que Hacer Tareas Para Ganar Diferentes Alimentos En Un Momento Los Miembros Enumeraron Lo Que Les Gustaba Comer Después De Que Un Miembro Explicó Que Era Pechuga De Pollo Y Camote Shindon Parecía Entender Que Eran Las Comidas De Los Idols A Dieta Luego Shindon Aparentemente Trató De Hacer Que Los Idols Se Sintieran Mejor Y Agregó Que Comer En La Televisión No Los Engordaba Dayun Luego Explicó Así Es Mira Shindon Mientras Que Otra Persona Podría Parecer Un Cumplido Shindon Y Las Reacciones De XG Parecía No Tomarlo Tan Positivamente Sin Embargo Ha Provocado Un Debate Sobre La Hipocresía En El K-pop El Clip Llamó La Atención Y Llevó Al Comentario Al Frente De Las Redes Sociales Después De Que Un Fan Compartiera El Video Pero En Lugar De Ver Problemas Con El Lo Encontraron Gracioso En Los Comentarios Muchos Elogiaron El Comentario De Dayun Refiriéndose A Las Acusaciones Pasadas De Shindong Como Una Escusa Para Hacer Un Comentario Sobre Su Peso Y No Encontrarlo Mal Sin Embargo Los Fans De Super Junior El Y Otros Internautas Compartieron Su Enojo Por La Publicación Para Muchos Odiaban La Hipocresía De Los Internautas Los Internautas Siempre Critican A Los Duros Entre Comillas Estándares De Belleza En El K-pop Específicamente Cuando Se Trata De Idols Que Pierden Peso Y Son Delgados Si bien Algunos Internautas Siguieron Mencionando Comentarios Que Shindon Dijo En El Pasado Sobre El Peso En Las Mujeres Los Fans Compartieron Que Es Algo Por Lo Que El Idol Se Disculpó Los Internautas También Expresaron Su Enojo Porque El Problema De La Entre Comillas Gordofobia Es Enorme En Corea Y Se Menciona Pero No Cuando Se Refiere A Ciertos Idols Que No Cumplen Con Los Estándares O Aquellos Que Se Han Hecho Entre Comillas Cosas Problemáticas En El Pasado Los Fans También Compartieron Que Si Fue Al Revés Y Un Artista Masculino Le Dijera Sobre Una Idol Femenina Se Convertiría En Una Gran Noticia Y Causaría Un Gran Revuelo Los Internautas Quieren Que Dae-jung Se Disculpe Por Sus Comentarios Con Shin-dong Quien Es Un Artista Senior Otros Señalaron Que Muestra Doble Moral E Hipocresía Cuando Se Trata Del Tema Del Peso Y La Imagen Corporal En El K-pop Y Quien Es La Mujer De Agus D S.D.L. Y Lives Goes On De BTS Suga El Disco No Solo Contiene La Canción Principal Hegon Sino Que También Hay Colaboraciones Con Otros Artistas Como U Con J-Hope People Part 2 Con Ayu Y Snooze Con Wosem De The Rose Puedes Ver Que S.D.L.E. Y Lives Goes On No Digan Que Presentan Otro Artista Pero Es Posible Que Hayas Notado La Voz De Otra Persona En Las Pistas Y Es Alguien Que Ya Conoces No Es Otra Que La Ex Productora De Beat Hit Music Convertida En Idol Del K-pop Adora Es Conocida Por Contribuir En Spring Day Y 13 43 40 Solo Por Nombrar Un Par Así Como La Canción De En Solitario De Suga Shisao Los Fans Escucharon Una Voz Familiar Y Asumieron Que Era Adora Los Fans No Tuvieron Que Esperar Mucho Para Descubrir La Verdad Adora Compartió Ambas Canciones En Sus Historias De Instagram Confirmando Que Si Contribuyó A S.D.L.E. Y Lives Goes On Le Agregué Ligeramente Voces De Fondo Reveló Adora Aquí También Voces De Fondo Se Agregaron Ligeramente Adora Reveló Previamente Que Suga La Llamó Para Que La Ayudara Con Un Coro Ahora Sabemos Que Posiblemente Le Estaba Pidiendo Que Trabajara En S.D.L. Y Hombre Arrestado Después Del Video Que Supuestamente Acechando Y Exponiendo A Un Blogger Coreano Se Vuelve Viral Desde El Comienzo Del Breve Clip Viral Se Puede Ver Al Hombre En El Fondo Del Video De Una Blogger Y La Sigue Por Las Escaleras De La Atracción Turística Caminando Delante De Ella En Un Punto Cuando El Blogger Intenta Pasar Junto A Él El Hombre Le Muestra Sus Genitales La Blogger Pide Ayuda Mientras El Hombre Camina Hacia Ella Con Sus Vacaciones Después De Que La Bloggera Compartía El Video En Línea El Crip Se Hizo Viral Y Fue Compartido En Twitter Por La Presidenta De La Comisión De Las Mujeres De Delhi Matia Maligual Quien Calificó El Incidente De Extremadamente Repugnante Y Vergonzoso Gen Bay Compartió Que El Incidente Ocurrió El Verano Pasado Pero La Policía Local Identificó Rápidamente Al Hombre Como La Blogger No Presentó Una Denuncia Se Dice Que La Policía Lo Arrestó Por Perturbar La Paz Y Actualmente Están Evaluando Su Salud Mental Y Son Yun Ki Y Su Esposa Kathy Lender Sanders Fueron Vistos En Una Cita En Roma El Bulto Del Bebé De Kathy Era Evidente Ya Que Se Veía Feliz Al Lado De Su Esposo Se Tomaron De La Mano Mientras Paseaban Los Dos Se Encuentran Actualmente En Roma En Este Momento Kathy Saunders Es Conocida Por Vivir En Roma Milán Y Toscana Posiblemente Estaban Ahí Para Que Su Esposa Visitara Su Casa Previamente En Febrero Son Yun Ki Partió Hacia Europa Para Filmar Su Nueva Serie De Netflix My Name Is Rogi Wan Y ¿Por qué Jungkook Quiso Convertirse En Idol? Él Desde Joven Se Esforzó En Demostrar Sus Talentos Hasta Que Pudo Debutar Con Los Chicos De BTS Antes De Debutar El Sueño De Él Era Convertirse En Un Jugador De Badminton Profesional Pero Todo Cambió Después De Que Una De Las Razones Que Habían Impulsado Al Idol Eran Las Presentaciones En El Escenario Energía Del Público Y De Su Grupo Siempre Lograban Inspirarle Y Motivarle A Seguir Con Su Sueño Jungkook No Audicionó Directamente Con Beat Hit Para Convertirse En Trainee Tras Su Audición En El Superstar K3 Aunque No Logró Pasar La Etapa De Audiciones Si Comenzó Recibir Muchos Llamados De Agencias Que Querían Entrenar Con Él A El Idol Le Gustaba Cantar Razón Por La Que Escogió Su Actual Agencia Aunque Recibió Llamadas De Otras Agencias Fue Porque Sabía Que RM Ya Estaba Entrenando Con Beat Hit Y Como En Esa Época Nam June Le Parecía Muy Cool Deseó Querer Entrenar Con Él Y Por Jimin Usa Parches En El Cuello En Un Nuevo Video Aparece Jimin Y Los Fans Notaron Algo Peculiar En Su Cuello Muchos No Pudieron Evitar Preguntarse Por Qué Estaba Usando Un Parche En El Mismo Preocupados Por La Salud Del Idol Aunque Muchos Fans Saben Que Esto No Es Algo Nuevo Ya Que Jimin Seguido Aparece Con Parches Desde Su Nuca Hasta Estos Son Parches O Cintas De Kinesiología Que Suelen Utilizar Los Doctores Después De Dar Terapia Física Para El Dolor Y Ayudar Evitar Que El Dolor Se Expanda Y Comience A Curar El Área Tratada Entre Los Atletas Es Común Utilizar Este Tipo De Cintas O Parches Debido A Que Les Ayuda En Su Terapia Física Mientras Tengan Que Seguir Entrenando Por Ese Motivo También Es Común Ver A Muchos Idols Con Este Tipo De Parches O Cintas La Primera Vez Que Se Vio A Jimin Usando Este Tipo De Parches Fue En 2017 Debido Al dolor Crónico Que Suele Sufrir Los Utiliza Desde Su Nuca Hasta La Espalda Por Lo Que Armi Siempre Ha Mostrado Su Preocupación Por Su Salud A Pasar De Esto El Idol Nunca Ha Querido Quejarse Al Respecto Y Continúa Entrenando Y Bailando Sin Descanso Después De Ser Una De Sus Más Grandes Pasiones Y Fallece El Actor Canadiense Tras 12 Cirugías Para Aparecerse A Jimin El Actor Y Cantante Saint Bon Koluchy Falleció El 23 De Abril Del 2023 Tras Someterse A Una Cirugía Riesgosa Para Lucir Como El Famoso Jimin Según El Portal De 1 TV El Actor Estaba Consciente De Los Riesgos Pero Al Final Se Confirmó Su Fallecimiento A Los 22 Años Falleció El Domingo 23 De Abril Por La Mañana En Un Hospital De Corea Del Sur Y Se Confirmó Que Fue A Causa De Entre Comillas Complicaciones De Todas Las Cirugías Esto Fue Confirmado Por Su Publicista Eric Blake Con El Portal Daily Mail Colucci Se Había Realizado Un Total De 12 Cirugías Gastando Más De 222 Mil Dólares Casi 4 Millones De Pesos Mexicanos Con El Objetivo De Parecerse A Jimin Anteriormente Se Había Revelado El Caso De Oli London Otra Celebridad Que Se Sometió A Muchas Operaciones Estéticas Para Lucir Como Formó La Muerte De Saim Bon Colucci Un Actor Canadiense Que También Se Operó Para Parecerse Al Cantante De Like Crazy El Actor Canadiense Falleció Tras Realizarse 12 Cirugías Estéticas Durante El Último Año Entre Los Riesgos De Los Procedimientos Estéticos Se Destacó La Cirugía De Mandíbula Implantes Estiramiento Facial Cirugía De Nariz Levantamiento De Sam Bon Golucci Describió El Suceso Como Trágico Y Muy Desafortunado Agregó Que El Joven Actor Estaba Muy Inseguro Acerca De Su Apariencia Y Quería Lucir Una Mandíbula En Forma De B La Forma Que Tienen Muchos Asiáticos Como Jimin El Actor Había Comenzado A Filmar El Drama Coreano Pretty Lies En Junio Pasado E Interpretó A Uno De Los Personajes Principales Un Estudiante Internacional El Programa Llegará A Estados Unidos El Próximo Octubre Del 2023 Jimin No Tiene Cirugías A Diferencia De Oli London Una Personalidad De Internet Que Presume Tener 32 Procedimientos Estéticos Para Parecerse A Jimin Quien Solamente Se Operado Por Apendicitis Aguda A Principios Del 2022 Y Quien Falleció De BTS Supuestamente Filtran Rumores Se refiere a Que Uno De Los Integrantes De BTS Supuestamente Nos Habría Dejado Aunque La Noticia Se Desmintió En Múltiples Ocasiones Los Rumores Siguen Circulando En Línea Preocupando A Los Fans Han Resurgido Rumores Sobre Que Uno De Los Integrantes De BTS Nos Dejó El Rumor Ya Había Aparecido Hace Unos Años En 2019 Uno De Miembros Del Grupo Jungkook Sufrió Un Accidente Automovilístico Que Desencadenó Una Serie De Rumores En ARMY Algunos Indicaban Que Se En Estado Crítico En Hospital Mientras Que Otros Rumores Parecían En Mayor Escala Anunciando Su Fallecimiento Aunque Bit Hit Tuvo Que Salir Al Paso Y Lanzar Un Comunicado Explicando Lo Que Había Pasado Con El Cantante Y Su Estado De Salud Descartando Su Muerte Por Otro Lado También Se Difundó Una Noticia Falsa Sobre La Muerte De Jimin Otro Integrante Del Grupo Que Supuestamente Había Fallecido A Causas Del COVID-19 Poco Después Se Desmintió La Noticia Y Se Aseguró Que Todos Los Integrantes De BTS Se Encontraban En Buena Salud Y Cuidados El 19 De Abril La Policía De Seúl Reportó La Muerte Del Idol Del K-Pop Moonbin De Astro Las Autoridades Comunicaron Que El Artista Fue Hallado Sin Vida Por Su Mánager Aproximadamente A Las 8 10 PM Hora Coreana En Su Residencia En Gangnam Seúl Aunque Aún Se Desconoce La Causa De Su Fallecimiento Las Autoridades Dijeron Que Entre Comillas Parece Que Moonbin Se Quitó La Vida Actualmente Se Está Para Determinar Las Causas Exactas De La Muerte De Moonbin De Astro Y Suga Va Con Todo En El Poderoso Video De Práctica De Baile De Hagun El 24 De Abril A La Medianoche Hora Coreana Suga Lanzó El Video De Práctica De Baile De Hagun La Canción Principal De Su Primer Álbum Oficial En Solitario D-Day Lanzado Bajo August D Como El Cinematográfico Video Musical De La Canción No Presentaba Baile El Nuevo Video Ofrece El Primer Vistazo De La Corografía De Suga Para La Contundente Pista Y Suga Aparece En The Tonight Show Con Jimmy Fallon El 24 De Abril Hora Local El Programa De NBC The Tonight Show Con Jimmy Fallon Compartió En Su Twitter Oficial Que Suga Aparecerá En El Programa Como Invitado El 1 De Mayo Anteriormente El 21 De Abril Suga Lanzó Su Álbum En Solitario D-Day Bajo Su Nombre Artístico De Agus D Suga Interpretará Su Nueva Canción En The Tonight Show Con Jimmy Fallon Y Hablará Sobre Su Álbum En Solitario Con El Presentador Jimmy Fallon Los Dos Se Reunirán Por Primera Vez Aproximadamente Un Año Y Nueve Meses Desde Que Suga Apareció En El Programa En Julio Del Año Pasado Con BTS Suga Está Listo Para Hacer Su Primera Gira Mundial En Solitario Suga Agus D Tour Que Comenzará En Estados Unidos El 26 De Abril Seguido De Paradas En Indonesia Japón Tailandia Singapur Y Corea Primeras Fotos Del Servicio Militar De J-Hope El 18 De Abril Él Se Unió Al Centro De Entrenamiento De Reclutas De La División Número 36 De La División De Infantería De Wonyu Entre Sus Demás Compañeros Incluso Jin Que Estuvo Con Todos Con Su Uniforme Característico Puedes Pedir A J-Hope Se Han Conocido Las Primeras Fotos Por Primera Vez Luciendo Su Uniforme Y Permiten Ver Un Poco De Su Situación Con Su Lenguaje Corporal La Aplicación De The Cam Proporcionó La Actualización De J-Hope Con Su Foto Oficial Sus Comidas Diarias Y El Lugar Donde Le Pueden Hacer Llegar Las Cartas Además El Cantante Alegró A Armi Con Sus Fotografías Pasadas Con Uniforme Militar Y Realizando Un Corazón Con Sus Dedos Mientras Que En Otra Posó Con Sus Pulgares Hacia Arriba Con Estas Imágenes Y Según Lo Que Refleja Se Puede Evidenciar Que El Compositor La Estaría Pasando Bien Y Que No Ha Tenido Ningún Contratiempo Armi Está Interesado En Ver A Su Idol Y Poder Ver Estas Fotos Parece Que Se La Está Pasando Bien Y A Gusto Y V Se Molestó Con Sus Fans Por El Acoso Que Recibe A Través De Su Reciente Transmisión En Vivo Que Realizó En Weverse Él Se Disgustó Porque Le Hacen Comentarios En Transmisiones En Vivo Él Dijo Chicos Se Está Volviendo Demasiado Cliché Han Pasado Diez Años Desde Nuestro Debut Y Simplemente No Hemos Cambiado Tenemos Que Empezar A Pensar En Preguntas Nuevas Y Mejoradas Ya Sabes Dijo El Idol Esto No Fue Lo Que Dijo Y También Dijo Cada Vez Que Hago Mongolia Puedes Venir A Europa Puedes Ir A Suecia Chicos Por Supuesto Que Conozco Todos Estos Lugares Pero Ustedes Necesitan Pensar En Preguntar En Preguntas Más Divertidas Para Mí Ante Esto Varias Integrantes De ARMY Insinuaron Que Los Integrantes Hacen Este Tipo De Comentarios Para Que Cesen El Acoso Masivo Que Recibe V A Través De Estas Todo Que Se Sentía Y Jungkook De BTS Muestra Su Crush De IU Después De Haberse Ausentado Durante Un Tiempo En Las Redes Jungkook Volvió A Retomar Sus Promociones Pues Espera Que El Idol Se Convierta En El Siguiente Integrante En Debutar Como Solista El Asistió A Varios Eventos Públicos Y El Más Reciente Lo Hizo Jun A Su Compañero B Apoyo A IU Asistiendo A La Premiere De Dream Que Además También Está Protagonizada Por El Actor Parsi Jun Quien Es Amigo De Tai Antes De La Coincidencia Ambos Integrantes De BTS Se Dieron Cita Para Apoyarlos Y En Redes Sociales Sus Fans Compartieron Fotos Y Videos De Los Idols En El Evento Y Fans Con Ojos De Halcón Ven Un Artículo Inesperado En La Casa De B El Cantante Compartió Que Quería Mostrar Su Desordenado Cabello Que Fue La Razón Principal Por La Que Decidió Hacer Una Transmisión En Vivo También Compartió Que Se Emborrachó Demasiado Después De Asistir Al Estreno De La Película Dream Con Jungkook Y Por Lo Tanto No Pudo Hacer Una Transmisión En Vivo El Día Anterior Después De Su De Desordenado En La Cabeza Que Se Encontró Absolutamente Divertido Parece Que A Vivo Le Gusta Su Cabello Desordenado Como A Mí Pero Incluso En Ese Corto Lapso Los Fanáticos Con Ojos De Halcón Vieron Un Artículo Inusual En Su Casa Mientras Vivo Estaba Ocupado Hablando Con Los Fans En La Parte De Atrás Se Podía Ver Una Silla Negra Distinta Es Un Artículo De Lujo De La Marca Italiana Casamania And Horm Pertenece La Colección De Sillas Sin Brazos Him And Her De La Marca Que Normalmente Se Vende Por Parejas Las Sillas El O Him Están Destinadas A Replicar Una Estructura Corporal Masculina Mientras Que Las Sillas De Ella O Her Representan La Estructura Corporal Femenina Ambas Versiones Vienen En Múltiples Colores Junto Con Acabados Brillantes Y Mates El Conjunto Se Vende A Alrededor De 724 Libras O 897 Dólares No Es La Primera Vez Que Armi Se Divierte Con La Elección De Decoración De Hogar De V Anteriormente Había Visto Un Disparador De Pañuelos Único En El Fondo De Su Historia De Instagram Su Impresionante Colección De No Lo Harían De Otra Manera E Intak Y Keho De P1 Harmony Son Vistos En Un Club Nocturno El 26 De Abril Un Video Publicado En Twitter Llamó La Atención De Los Internautas En El Clip Corto Se Ve A Dos Personas Identificadas Como Intak Y Kenho Bailando En Un Club El Video Posiblemente Cobró Circulación Porque También Hay Mujeres En El Marco Del Clip Ahora Viral En Lugar De La Idea Tradicional De Los Clubes Nocturnes Bailes Salvaje Y Divertido El Clip Muestra Principalmente A Personas De Pie Y Apenas Balanceándose De Un Lado A Otro La Persona Identificada Como Intak Parece Ser La Persona Más Exagerada Del Club Disfrutando De La Canción El Mes Pasado Un Video Similar De Escandalizarse Por Su Posible Ida Al Club Los Fans Estaban Más Mortificados Por Lo Poco Emocionantes Que Parecían Las Cosas Los Fans De P1 Harmony Tienen Sentimientos Similares Y Blomean Sobre La Inactividad Del Club Y Muestran Aprecio Por El Hecho De Que Los Miembros Pueden Divertirse Intak Versus Kenho En El Club Kenho Nunca Antes Había Estado En Un Club Y Pueden Saber Que Estoy Llorando Yo Trato De Llamar La Atención De Kenho E Itak En El Club No Hay Un Buen Club En Corea O Algo Así Parecen Tan Muertos Entre Otros Comentarios Y ARMY Continúa Debatiendo Sobre La Entre Comillas Etiqueta Adecuada Para Los Fans Después De Que Jungkook Se Quejara De Los Comentarios Aunque Los Fans Comentario Y Preguntas Repetitivas La mayoría De Los Comentarios Solían Ser Como Jungkook Cásate Conmigo TMI Selka Has Oído Hablar De Mongolia Puedes Venir A Europa Conoces Suecia El Idol Les Pidió A Los Fans Que Hicieran Preguntas Divertidas Para Que Él La Respondiera Chicos Por Favor No Ibas A Verlo Los ARMY Necesitan Pensar En Preguntas Divertidas Después De La Transmisión De V Muchos Fans Alentaron A Otros Comentarios Con Preguntas Significativas La Próxima Vez Que V Realice Una Transmisión La Próxima Vez Que Tai Salga En Vivo En Wevers Necesito Que Todos Y Cada Uno De Ustedes Hagan Una Pregunta Filosófica En La Sección De Comentarios Algunos Fans Incluso Se Ofrecieron Amablemente Hume En Respuestas O Respuestas Cortas Podemos Traducirlos Al Coreano Y Hacer Un Hilo RM También Abordó Los Comentarios De ARMY Recientemente Reconociendo Que Entre Comillas Mucha Gente Está Escribiendo Cosas Extrañas En El Chat Y Finalmente Dejó De Leer Los Comentarios Durante Esta Transmisión En Vivo Después De Los Comentarios De RM Los Fans También Mencionaron La Etiqueta Queriendo Que Los Miembros Se Sintieran Cómodos Y Felices Al Participar Con Los Comentarios De ARMY Es Triste Escuchar Leer Que Un Miembro Que Su Fandom Ha Cambiado Y No Para Mejor Sentirme Lo Suficientemente Frustrado Como Para Mencionar Hacer Estas Vidas Con Los Comentarios Desactivados Me Hace Sentir Desconsolado Y Muy Decepcionado Por El Fandom Que Somos Hoy Y Ahora Siguiendo El Live De Junko ARMY Nuevamente Está Debatiendo Cómo Deberían Comentar En Las Transmisiones Durante El Concierto Junko Explicó Que Realiza Transmisiones Sin Un Propósito Específico Ya Que Se Siente Entre Comillas Confortado Pasando Tiempo Con ARMY Junko Viene En Vivo Porque Encuentra Consuelo Simplemente Encendiéndolo Y Sabiendo Que Estamos Del Otro Lado No Es Que Necesariamente Necesite Ver Los Comentarios Pero El Simple Hecho De Saber De La Presencia Es Un Gran Consuelo Poder Hablar De Cualquier Cosa Y Cocinar Con Nosotros Los Amo Al Igual Que ARMY Junko Que Eventualmente Se Sintió Abrumado Por Los Comentarios Y Dejó De Leerlos Por Completo Creo Que Ser Aunque Los Fans Se Alentaron Mutuamente A Comentar Con Palabras Significativas Y Preguntas Para Junko Junko En Vivo Por Favor Haga Preguntas Relevantes Los Fans Señalaron En La Sección De Comentarios Que Se Estaba Inundando De Comentarios Irrespetuosos Junko No Quería Leer Los Comentarios En Su Live Porque Había Mucha Gente Diciendo Que Debería Cortarse El Pelo Que Sería Un Directo Donde Lo Apoyarían Y Lo Amarían Sin Importar Que Son Los Que Más Lo Critican La Cantidad De Comentarios Ridículos Que Han Visto En Live De Junko Hoy Es Una Locura Incluso He Visto Alguien Pidiendo Que Se Convierta A Otra Religión ¿Por Que La Gente No Puede De Mencionaron Que Incluso Las Preguntas Profundas Podrían Haber Sido Apropiadas Ya Que Aunque Vi Esperaba Preguntas Más Significativas Eso No Significa Que Junko Quisiera Tener Conversaciones Profundas Ya Que Indicó Que Solo Quería Pasar Tiempo Con Armi Algunas De Las Preguntas Están Tan Fuera De Lugar Que Parece Que Junko Tiene Mucho Sueño Y Los Comentarios Son ¿Cuál Es El Consejo Que Le Quieres Dar A Nuestra Generación De Idols Junko Leyó En Voz Alta Un Comentario Preguntándole Sobre Cortarse El Cabello Y Aunque Su Respuesta Fue Cortés Armi Se Sintió Inmersamente Frustrada Porque El Comentario Cruzó Los Límites De Los Fans ¿Quién Le Dijo A Junko Que Se Cortara El Pelo Los Los Army Weavers Aprendan A Ser Respetuosos Y Dejen De Ser Tan Raros Como Junko Diciendo Que Hemos Cambiado Namjoon Leyó Los Comentarios Y Dijo Ustedes Han Cambiado Te Junko Pidió Más Comentarios Divertidos Y Se Fue Ahora Algunas Personas Literalmente Obligan A Junko A Cortarse El Cabello Realmente Nunca Mejorará En Weavers Sin Importar Cuántas Veces Hablemos De Los Miembros Al Respecto Esto Es Triste El Hecho De Que Junko Literalmente Tenga Que Decir Que No Quiere Ver Los Comentarios Es Tan Triste Realmente Lo Que Está Mal Con Esta Gente No Creo Que Haya Nada Más Frustrante Que No Poder Detener La Cadena De Sin Sentido Que La Gente Comenta Constantemente Sobre Su vida Pero En Para Apagarlos Nam Joon Taeyun Y Ahora Joon Kuk Es Triste Ver Como Necesitaban Expresarlo Incómodos Que Están En Los Comentarios Pero Buen Trabajo Para Ellos Por Expresarlo Apaga Los Comentarios Cuando Lo Necesites El Cuidado Personal Es Más Importante Aún Así Otros Fans Señalan Que En Lugar De Haber Visto Comentarios Que No Le Gustaron Es Posible Que Junkuk Solo Quiera Pasar Tiempo Con ARMY Y No Preocuparse Por Leer Los Comentarios Creo Que Junkuk Se Sintió Abrumado Anoche Y Los Comentarios Rápidos Se Sumaron No Creo Que Se Tratara Completamente De Comentarios Vergonzosos Aunque Si El Factor Vergonzoso Repugnante Seguía Siendo Alto Anoche Realmente Espero Que Junkuk No Quiera Leer Los Comentarios Porque No Quería Y No Porque Eran Extraños Realmente Realmente Espero Que Si En Particular Con El Debate Sobre La Etiqueta Adecuada Al Interactuar Con Idols Algunos Fans También Están Expresando Su Preocupación Sobre La Próxima Nueva Función De Wevers Mensajes Directos Con Artistas Pero ¿Por qué Se Siente Tan Reconfortante No Mirar Los Comentarios En Absoluto El Hecho De Que Esto Incluso Haya Empujado A Junk Cook De Todas Las Personas En Este Punto Y Ahora Wevers Quiere Abrir DMs En Lo Que Deberían Estar Trabajando Es En Cómo Eliminar A Las Personas Trastornadas De Esta Aplicación Para Siempre Pero ¿Tú Qué Opinas Al Trabajando 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 Gracias por ver el video. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.